MAMAS, SEAMOS SINCERAS, A TODAS NOS GUSTA QUE NUESTROS HIJOS VARUNES NOS CELEN, PERO CUANDO SE PASAN Y EMPIEZAN A VERNOS COMO A UNA ENEMIGA, YA NO ES LINDO. LOS DIVORCIOS MAL EXPLICADOS PROVOCAN GRANDES DOLORES EN EL ALMA DE NUESTROS HIJOS Y GRANDES DOLORES DE CABEZA PARA NOSOTROS LOS PADRES Y MADRES, POR ESO ES IMPORTANTE SER HONESTOS CON NUESTROS HIJOS Y DECIRLES LOS MOTIVOS REALES DE NUESTROS DIVORCIOS, PARA QUE ELLOS ASÍ COMPREDAN Y NO NOS LLEGUEN A VER COMO A UNA ENEMIGA. REVIVE LOS EPISODIOS COMPLETOS DE LA ROSA DE GUADALUPE EN CUALQUIER MOMENTO Y DONDE TE ENCUENTES EN LAROSA DE GUADALUPE.MX COMPANIA.MX Gracias por ver el video.